Arranca el día para varios candidatos, faltan 18 días para la elección. Maricé, ¿dónde estamos? Cuéntanos. ¿Cómo están, Pedro y Lorena? Bien, muy buenos días. Hemos llegado hasta Chosica, esta vez siguiendo las actividades del candidato de Somos Perú, George Forsyth, que ya nos acompaña. Y pues que nos ha venido acá a hablar de una obra que es bastante importante y que está frenada prácticamente hace por lo menos cinco años. Candidato, si nos puede comentar. Por supuesto, muy buen día a todos en el estudio, a todos los que nos están viendo. Justamente nos encontramos con Rosario, que es nuestra candidata a Chaclacayo, Omar, que es de Chosica, Leurigancho, donde justamente nos encontramos. Donde lamentablemente vemos que no se culminan las obras por dejadez, por falta de gestión, ¿verdad? Esta obra es fundamental. Estamos hablando de la Ramiro Priale, que va a descongestionar toda la carretera central, ¿no? Que es obviamente una arteria muy importante para nosotros, para todos los limeños y todos los que traen los productos. Y específicamente para toda la población de Lima Este, que está totalmente abandonado, arrinconado, que tarda tres horas para llegar hasta el centro de la ciudad. Vamos a ubicarnos un poco en el mapa, ¿no? Nosotros nos encontramos en este punto ahora mismo. Hay partes de esta carretera que ya han sido avanzadas, ¿no? Así es. Como verán, nos encontramos ya, hemos pasado el peaje de la Ramiro Priale, ¿verdad? Acá ya estamos entrando para Huachipa, donde está el zoológico. Y en este punto es donde tiene que realizarse un paso de nivel, ¿no? Un tercer nivel para que acá continúe la Ramiro Priale hasta el Puente Los Ángeles. Que es una obra muy importante que la población está pidiendo muchos años. Este proyecto tiene más de 30 a 35 años, ¿no? Pero que lamentablemente está paralizada. Si bien se ha avanzado, si ustedes pueden ver en el mapa, tiene diferentes colores porque tramos han sido avanzados. Pero, como dice acá, hay algunas zonas que están pendientes de la liberación, digamos. Entonces, simplemente por el desinterés de la Municipalidad de Lima, porque es quien hace las expropiaciones, no se pueden concluir las obras. Entonces, por unas cuantas viviendas que encima son los patios que no se han expropiado, no se concluye esta gran obra que va a beneficiar, pues, a millones. No solamente de limeños, no solamente los amigos de Lima Este, sino de millones peruanos que traen sus productos de la carretera central. Una obra que ha estado paralizada por tanto tiempo, ahora usted si la retoma en su eventual gestión, ¿cuánto tiempo más podría demorar para que ya esté lista? Esto, haciendo los trabajos que se tienen que hacer, como dice acá, es en 24 meses están realizados, ¿no? Estamos hablando de dos años si es que uno realmente se pone a trabajar. Porque, y yo les comento, y ustedes lo conocen bastante bien, ¿cuál es el problema? Que se han mandado, simplemente los problemas se han mandado arbitrajes internacionales. O sea, no se ha trabajado, se ha tirado debajo de la alfombra los problemas esperando que los arbitrajes internacionales resuelvan. ¿Y qué está pasando en estos arbitrajes? Todos se están perdiendo. Entonces, ahora Lima va a tener que pagar más de 150 millones de dólares porque ha perdido los arbitrajes. En vez de sentarse a negociar, ustedes nos han acompañado ayer a Puente Piedra, donde hemos hablado de la realidad de los peajes. Esto es parte de lo mismo. Estas son obligaciones que tiene que realizar esta gran obra, la tienen que realizar los concesionarios del peaje. Pero, ¿no lo pueden hacer? No, está Brookfields, es Ruta de Lima, claro. Es el mismo, justamente la misma concesión, donde también está Odebrecht, donde tenemos que expulsar a Odebrecht de forma inmediata. Los propios socios que están dentro de la concesión quieren que se vaya a Odebrecht. Odebrecht se quiere ir, pero ¿por qué nadie se atreve en Lima a tomar las decisiones y firmar la salida? Pero, imagínense, ¿a dónde creen que va la reparación a la salida de Odebrecht? Va para todos los peruanos, la reparación que tienen que hacer. Entonces, nosotros de forma inmediata vamos a sacar a Odebrecht de la concesión y vamos a entregar los terrenos para que se lleve a cabo esta gran obra, como ustedes verán. Es una obra de más de 610 millones de soles y 310 millones en expropiaciones. Ahora, ¿qué es lo que muchos no saben? El 95% de las expropiaciones ya se han dado. O sea, queda un 5%. Esta obra está parada 5 años por el 5% de expropiaciones. ¿Por qué? Lamentablemente la última gestión en Lima simplemente se ha lavado las manos y no ha trabajado, no se ha puesto a trabajar en darle solución. Que ya toda esta población que se demora hoy 3 horas para llegar a Lima ya pues tendría una ruta muy importante. Y vuelvo diciendo, no solamente para esta población sino para todo el país. ¿De cuántos vecinos aproximadamente estamos hablando? Entre los 13 distritos es Ate, Chosica y Chaclacayo, ¿verdad? Ate tiene más de 700 mil, Chosica, Lurigancho 300 mil, alrededor de 45 mil tiene Chaclacayo. Y esto estamos hablando de solo estos 3 distritos que obviamente pues envuelven esta obra. Pero no estamos hablando del flujo y la dimensión que esto tiene a nivel nacional, ¿no? Para todo lo que es el comercio y en general para nuestra ciudad. Bien, Pedro, Lorena, no sé si tienen alguna consulta para el candidato de Somos Perú. Sí. Sí, Maricé, ¿cómo estás? Bueno, a propósito de las obras. Muchas de las cosas que plantea el candidato Forsyth requieren no solamente trámite por parte del Ministerio de Vivienda sino del Congreso de la República, ¿no? Entonces, ¿cómo va a trabajar, cómo va a articular esos temas? Porque una de las críticas que hubo en el debate a muchas de las propuestas de los candidatos es que están planteando cosas que superan las funciones de un alcalde delito. Efectivamente, bueno, candidato, se sabe pues que hay coordinaciones que se tienen que hacer, por ejemplo, con el Congreso de la República también en este caso. Y claro, una de las críticas, como bien dice Lorena, en el debate fue que había algunas propuestas que superaban las competencias de los candidatos, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer para el tema de las personas? Así es, y eso es muy importante y qué bueno que se haya dado el debate, que el canal, bueno, Latina haya tenido esta mentalidad de invitar a todos para que se hagan públicas las propuestas. Nuestras propuestas son muy reales, ¿por qué? Porque tenemos la experiencia municipal, he sido regidor, alcalde interino y luego alcalde. Es por eso que lo que se comentó en el debate nosotros lo vamos a lograr. Y como ustedes dicen, es muy cierto, porque Lima no es una isla, dependemos de todo un funcionamiento del Estado, donde está el legislativo, el poder legislativo, está el poder ejecutivo, que evidentemente te tienes que sentar a trabajar. Por ejemplo, el transporte, donde muchos han dado propuestas sobre transporte público, eso lo maneja la ATU. Y otro dato muy importante, es que Lima solo maneja el 0.8% de todos los proyectos, digamos, de todo el presupuesto de inversión nacional. El 0.8% de todo el presupuesto nacional de inversión. La ciudad que maneja más del 30% de la población y que genera más del 51% del PBI, solo manejamos el 0.8% para proyectos de inversión. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es evidente que no queda otra que sentarte con el legislativo y con el ejecutivo. Nos guste o no quien esté ahí al cargo, porque tenemos que trabajar estas soluciones en conjunto, porque Lima solo no lo va a poder hacer y el que te dice lo contrario está mintiendo. Ya los escucha el candidato George. Muchas gracias. Importante, sin duda, centrarnos en las propuestas, como hicimos el día del debate, ahora. Pero también una pregunta con cierta carga política, porque vemos que entre Daniel Urresti y el señor López Aliaga se ha centrado un debate abierto, van puyas, vienen puyas. Lo cierto es que parecen haber dejado de lado a George Forsyth. No le ven posibilidades quizás de crecer en estos 18 días que restan de campaña. ¿Cómo lo toma? Mira, la verdad que muy contentos en el sentido de que nosotros sí estamos concentrados en las propuestas. Lamentablemente, pues, los vemos que están discutiendo, peleando. Hemos visto varias bajezas, incluso durante el debate. Y creo que Lima no está para estas situaciones. Hoy necesitamos soluciones reales, soluciones concretas. Que realmente se pongan a ver la problemática que tiene la ciudad. Y vemos que, pues, no piensan trabajar con el Ejecutivo. Otro dice que no vamos a trabajar con las comisarías. Otro dice que no hablan con el Ministro del Interior. El encargado del orden interno en el país es el Ministerio del Interior. Es la Policía Nacional. Otro anda prometiendo, vamos a capturar 200 delincuentes al día. O sea, aparentemente, él no está enterado que la policía hoy captura alrededor de 400 delincuentes al día en la ciudad de Lima. Pero ese no es el problema. Pues, entonces, ahora él quiere bajar la captura de delincuentes a 200. Hoy ya se hacen 400. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en la seguridad en la ciudad? Es que la justicia tiene puertas giratorias. Hoy se capturan 400 personas, pero en menos de 24 horas nuevamente están en la calle. Entonces, el enfoque que ellos tienen en torno a la seguridad es equivocada. Por eso es que nosotros queremos construir en todos los distritos de Lima, como ya lo hicimos. También entra ahí a la guía. Se acompañaron en ese momento en el Distrito de la Victoria. Los centros de justicia y los módulos de justicia rápida y efectiva. Muy bien, candidato. Donde trabaja la Policía Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía. Vamos a ver, se armamos otro debate. Parece que la cosa se va armando con el lado político también. Encantado, encantado. Y que se trate de propuestas y que se tenga siempre en mente a la población. Porque hoy Lima no está para peleas. Lima necesita valores, necesitamos principios, necesitamos trabajo en conjunto. Basta ya de peleas. Hay que sacar adelante a nuestra población. Muchas gracias al candidato Forsyth. También Maricé por traernos las actividades del candidato. Y por cierto, la invitación es para todos. Faltan 18 días, se intensifican las campañas, se levantan más temprano los candidatos. Así que son todos bienvenidos los siete los que postulan a la alcaldía de Lima. Todos van a tener el mismo espacio. No se nos pique nadie. Relájense, tomen su café, su agüita de azar. Para todos hay. Ahora tenemos más. No se pique nadie. No se pique nadie.